Hola, muy buenas tardes a todos, o días o noches, dependiendo de la hora que vean este video. Esta es la clase 8.2 del curso de Física Computacional. Entonces, bueno, esta clase realmente es el tema central de la clase 8.2, o de la clase 8, más bien. La clase anterior vimos un poquito sobre el método de Newton-Raphson, que básicamente se los comentaba porque es un método importante y lo vamos a utilizar, pero sobre todo, lo comentaba porque es parte del tema de ecuaciones trascendentales. Sin embargo, para el método, perdón, el tema de la optimización, es el tema que es realmente central a esta parte del curso. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, vamos a trabajar ahorita con optimización, pero antes de que podamos empezar a trabajar con optimización, pues tenemos que definirlo todo en términos matemáticos bien establecidos. Entonces, ¿qué es la optimización o qué se entiende en la literatura como optimización? Bueno, optimización lo pueden entender ustedes como la búsqueda de los valores extremales de una función f que va de rn en r, es decir, la búsqueda de mínimos y máximos de una función. Entonces, en general, lo que siempre se busca de una función son mínimos o máximos globales. Ahorita vamos a definir estrictamente a qué me refiero con mínimo o máximo global. Pero básicamente quiero el valor más grande que toma la función o el valor más chico que toma la función y dónde lo toma. Entonces, aunque en la clase pasada platicamos mucho sobre ecuaciones trascendentales y sobre eso sí vimos como varios métodos y un discurso un poco más amplio sobre qué era eso, la realidad es que el tema de optimización es mil veces más amplio que el tema de ecuaciones trascendentales. Aquí se van aquí a darle clic a este link, nos va a mandar a la búsqueda en Google de libros de optimización. Y como podrán notar, se escriben libros y libros y libros y libros y muchísimos libros y publicaciones y muchísima información sobre cómo se hace optimización, optimización numérica además. Entonces, la optimización es algo muy, 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 muy delicado y muy importante. Por eso, pues, para este curso obviamente solo me alcanza a darles una pequeña, pequeña embarrada y una pequeña explicación sobre qué es la optimización. Más adelante o quizás en otro momento de la vida podría enseñarles más a fondo qué es la optimización. Por el momento nos quedaremos con lo que alcancemos a ver ahorita. Entonces, ¿cuál es el problema o por qué la optimización es un área tan grande? Pues el problema es que la función f que yo tengo aquí, la f de rn en r, puede ser de muchísimas formas. No necesariamente tiene que ser una función real o entre espacios reales. Aquí yo voy a suponer que sí, que es una función que va entre rn y r, pero en general puede ser una función entre cualquier cosa y r, o cualquier cosa y los naturales. O cualquier cosa y un espacio métrico donde puedo definir mínimos y máximos y eso me genera muchísimos problemas. Eso hace que el problema de optimizar sea muy general. Entonces nosotros vamos a poder restringir nuestras funciones reales porque eso ya de por sí es suficiente, ¿no? Es muchísimo. Entonces, bueno, hablando ya ahora sin términos matemáticos, hay que definir qué es un mínimo global y qué es un mínimo local. Entonces, si yo tengo f que va de un u abierto, su conjunto de rn en r, buscamos un x asterisco tal que esté en u, tal que para todo x en u, f de x asterisco sea menor o igual que f de x. O sea, f de x es menor o igual que todo, f de x asterisco es menor o igual que todo que f de x para cualquier otro x en u, ¿sí? Entonces en ese caso es un mínimo global, ¿sí? Cuando eso se cumple para todos los valores de x en u, ¿no? Ahora, yo aquí solo estoy hablando de mínimos, ¿sí? No estoy definiendo los máximos, ¿no? ¿Por qué no hablo o defino de los máximos? Bueno, pues un máximo se define de forma completamente análoga. Tienen f de u en r, si busco un máximo, z asterisco es un valor tal que f de z asterisco es más grande que f de x para todos, ¿no? En ese caso x es un máximo global, ¿sí? Sin embargo, en general, encontrar máximos globales es exactamente lo mismo que encontrar mínimos globales para otra función, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tienen la función f y la encuentran un máximo global, eso es equivalente a encontrarle un mínimo a la función g de x que se define como menos f, ¿no? Entonces es muy fácil hacer las desigualdades que prueban que si f de z es un máximo global de, bueno, z asterisco es un máximo global de f, z asterisco va a ser un mínimo local, un mínimo global, perdón, de g. Entonces, como es equivalente tratar de hablar de maximización y de minimización, por lo general solo tratamos con la minimización, ¿sí? La maximización casi no se trata en los libros de optimización. Todo se asume que se restringe a problemas de minimización, ¿sí? Bueno. Entonces, ya vimos que es un mínimo global, ya vimos que no nos interesan los máximos y ahora vienen otras preguntas duras, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta dura? La primera pregunta dura es, ¿es fácil encontrar mínimos globales? Y la respuesta fea es, no, no es nada fácil, ¿no? Ni siquiera en la clase de cálculo se podía, ¿no? O sea, resolver acosiones trascendentales era lo que tampoco se podía hacer, pero en general no es nada fácil encontrar mínimos globales de funciones, ¿no? Ni siquiera existe una clase o ni siquiera es algo que les mencionen en general en la carrera. Es muy, muy difícil encontrar mínimos globales. Lo que se puede encontrar más o menos un poquito más fácil es algo que se llaman mínimos locales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un mínimo local y un mínimo global? Bueno. Si nuevamente tiene una función f que va de un abierto u de subconjunto de rn en r, un mínimo global lo que cumple es que para todo, es que está en un abierto w, que es subconjunto de u, y para todo x en w, f de x asterisco es más chico que f de x, ¿no? No se cumple para todos en u, no se cumple para todos en el dominio f de la función, se cumple para todos en un intervalo, en un abierto, que es subconjunto del dominio de la función, ¿sí? No para todos, solo para un abierto que es subconjunto del dominio. Entonces en ese caso decimos que es un mínimo local, ¿sí? Se cumple para todos en ese subconjunto pero no es todo el dominio, entonces tenemos que decir que es un mínimo local, ¿no? Entonces eso sí es un poco más fácil de encontrar, eso sí se puede encontrar de una manera más o menos sencilla, ¿no? Entonces aquí hay algo que pongo que normalmente solo los confunde, entonces lo voy a quitar, ¿sí? Entonces la primera pregunta que surge después de definir los mínimos locales es, ¿todas las funciones tienen mínimos locales? No, no todas las funciones tienen mínimos locales, ¿no? Eso ya nos pone en un problema. Por ejemplo, la función que está ahí, f de x igual a 3x más 2, no tiene mínimos locales, ¿sí? No tiene mínimos locales, perdón, se me pasó. Antes de eso, bueno, perdón, perdón, sí, no estoy confundido, disculpen. No todas las funciones tienen mínimos locales, ¿no? F de x igual a 3x más 2 no tiene un mínimo local en ningún punto de su dominio, ¿sí? Entonces, no, en general es muy problemático, casi imposible encontrar mínimos locales, ¿sí? Es casi, casi imposible encontrar mínimos locales. Luego, es fácil saber si una función, o sea, si ya sé que no todas tienen, ahora me gustaría saber si dada una función yo puedo saber si tiene o no tiene, ¿no? Entonces ahora yo me pregunto, dada una función, ¿es fácil saber si esa función tiene mínimos locales? No, tampoco es fácil saberlo, ¿sí? Tampoco dada una función podemos saber si realmente existe un punto que existe en mínimos locales, ¿no? Si f es diferenciable y existen puntos en los que el gradiente de f es igual a cero, o sea, el gradiente que sabemos que es una función de rn en rn, entonces en ese caso pueden existir mínimos locales, pero tampoco es seguro, ¿sí? Entonces no podemos, o sea, no todas las funciones tienen mínimos locales y ni siquiera podemos a veces tan fácilmente saber si dada una función tiene mínimos locales o no, ¿sí? Va a depender de la forma de la función y de varias cosas, ¿no? Ahora, ya vimos que no todas las funciones tienen mínimos locales, no podemos generalmente saber si una función tiene o no mínimos locales y ahora viene todavía otro problema más duro. Si existen los mínimos locales, vamos a ver, ¿es fácil encontrarlos? O sea, suponiendo que sí existen, ¿es fácil encontrarlos? Y nuevamente la respuesta es un abrumante no, ¿sí? O sea, de forma teórica, de forma analítica, no existe un algoritmo serio o un algoritmo para encontrar mínimos locales, ¿sí? O sea, no existe un algoritmo teórico como un algoritmo para derivar que nos permita encontrar mínimos locales, ¿sí? Los criterios que utilizan la derivada para encontrar los puntos donde el gradiente es cero, normalmente lo que sucede es que llegan a ecuaciones trascendentales, ¿sí? Y lo que acabamos de ver en esta clase y en la anterior es que resolver ecuaciones trascendentales también es un problema súper difícil, ¿sí? Súper difícil. Entonces, en general no se puede encontrar, no hay un algoritmo sencillo para encontrar mínimos locales, ¿sí? Entonces, aunque no existen algoritmos teóricos estrictos para buscar algoritmos, para encontrar mínimos locales, lo que sí existe es que existen algoritmos en análisis numérico que se desarrollan que nos permiten acercarnos a los mínimos o buscar los mínimos, ¿sí? También puede darse que con los algoritmos numéricos no los encontremos, ¿sí? Pero es mucho más probable que con un algoritmo numérico los encontremos que intentando pelearnos con el problema de forma teórica. Mucho, mucho más probable. Debido a eso, la optimización es un tema que por lo general se trata de forma numérica, ¿sí? Casi no se habla mucho de optimización teórica, sí hay bastante teoría, sí se puede hacer teoría, pero por lo general es un tema que se ejemplifica más para cosas numéricas, ¿sí? Como las que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, ya después de todo este panorama deprimente y triste sobre que es muy difícil trabajar con optimizar funciones, vamos a nosotros a trabajar con algunos ejemplitos donde sí podemos encontrar mínimos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar con un caso muy sencillo que es el caso donde tenemos funciones unimodales y unidimensionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir unidimensionales? Pues que van de R en R, o sea, N es igual a 1, ahorita no voy a preocupar con funciones de R en R, y que sean unimodales quiere decir que tienen un solo mínimo global, ¿sí? que tienen un mínimo, es un mínimo global y es uno solo, ¿sí? Que vamos a denotar x asterisco, ¿no? Entonces, gracias a que exista un solo mínimo global, por los criterios de derivación, nosotros sabemos que para x más chico que x asterisco, f de x va a ser decreciente, mientras que para x más grande que x asterisco, f va a ser creciente, ¿no? Porque los mínimos hacen que una función pase de ser decreciente a ser creciente. Como hay un solo mínimo global, antes de ese mínimo la función va a ser decreciente y después de ese mínimo la función va a ser creciente, ¿sí? ¿Cómo podemos aprovecharnos de esta propiedad para buscar el mínimo? Bueno, pues si encontramos nosotros un intervalo AB, tal que en ese intervalo existe un C, con la propiedad de que f de A es más grande que f de C, y f de C es más chico que f de B, entonces eso nos garantiza que el mínimo de la función esté en el intervalo AB, y aquí vamos a, si quieren ser todavía más explícitos, pues f pasa de ser decreciente a ser creciente en el intervalo AB, ¿no? Si pasa que f de A es más grande que f de C, en este pedazo es que la función es decreciente, y si después pasa que f de C es más chico que f de B, pues la función ahí es creciente, entonces la función pasó de ser decreciente a ser creciente, ¿no? Entonces piensa en lo ilustrado como en esta figura, tiene el punto A, tiene el punto B y tiene el punto C, ¿no? Entonces f de A es más grande que f de C, y f de C es más chico que f de B, entonces la función claramente pasa de ser decreciente a ser creciente, entonces el mínimo tiene que estar en el intervalo AB, ¿sí? Entonces esto nos permite desarrollar un método de búsqueda de mínimos que se llama búsqueda ternaria, ¿no? Entonces, parecido al método de la bisección para sacar raíces, podemos aprovechar el esquema anterior para generar una sucesión anidada de intervalos en los que sabemos se encuentra el mínimo de la función, ¿sí? Entonces, supongamos, vamos a hacer un esquema parecido al método de la bisección, pero para encontrar el valor mínimo, ¿no? Entonces supongamos que nos encontramos en el intervalo AB donde se cumple lo anterior, o sea que la función pasa de ser creciente a decreciente, ¿no? Entonces vamos a tomarnos nosotros ahora dos puntos, ¿sí? El punto C1 y el punto C2 que dividen al intervalo AB en tres subintervalos de igual longitud, ¿no? Como nos lo muestra la siguiente figura. Aquí tenemos el A, aquí está el C1 y aquí está el C2 y aquí está el B, ¿no? Y todos estos subintervalos son de la misma longitud, ¿no? Bueno, entonces ya en esta partecita ya encontramos el primer ejercicio, ¿no? Entonces está el ejercicio 1.1 que lo que dice es que definan una función que se llame trisección AB que te regresa los puntos C1 y C2 para el intervalo AB, o sea que te regresa los puntos que están exactamente en este pedazo y en este pedazo y que dividen el intervalo AB en tres subintervalos de longitud iguales, ¿no? Entonces para encontrar esto primero pues tienen que pensar en la fórmula de cómo expresar C1 y C2 como función de AB. Entonces aquí vamos a añadirlo como sugerencia. como función de AB, ¿sí? Entonces bueno. Ya que ustedes tengan esos puntos y ya que construyen esa función de esos puntos, ahora podemos seguir construyendo nuestro algoritmo, ¿sí? Como sabemos que F es unimodal, dependiendo de la relación de orden que haya entre C1 y C2, entre F de C1 y F de C2, podemos deducir cuál de los dos intervalos el AC2 o el C1B contiene el mínimo, ¿sí? Entonces el ejercicio 1.2 se trata de que ustedes deduzcan esa regla, ¿sí? Que vean cómo podemos saber en cuál de los subintervalos AC2 o C1B se encuentra el mínimo, ¿sí? Entonces nuevamente aquí debe de haber, aquí hay una sugerencia para ustedes, ¿no? ¿Cómo van a saber en cuál de los dos intervalos se va a controlar el mínimo? Entonces la sugerencia es que piensen cómo afecta la relación de orden entre F de C1 y F de C2 al crecimiento o decrecimiento de la función, ¿sí? Entonces bueno, tienen que deducir también esa regla, ¿no? Dado F de C1 y F de C2, piensen cómo los pueden comparar para saber de qué lado de la función sigue siendo creciente o sigue siendo decreciente y así saber si el intervalo, si donde esté el mínimo es en AC2 o en C1B, ¿no? Entonces ya que encuentren esta regla, pues van a proceder de la misma forma que el método de la bisección. Ahora le aplican el procedimiento al nuevo intervalo encontrado y así siguen sucesivamente, ¿no? ¿Cuándo van a parar? Pues ¿cuándo deben de parar? Pues hay dos opciones nuevamente. Pueden fijar un número de iteraciones o hacerlo hasta que la longitud del intervalo final sea muy chica, ¿no? Entonces tienen el intervalo AB, lo dividen en tres subintervalos y encuentran si el mínimo está bien o en AC2 o en C1B, ¿no? Ya que hagan eso, lo vuelven a hacer con el intervalo que les resulta, vuelven a agarrarse los nuevos puntos C1 y C2 y vuelven a comparar para ver en dónde están y así sucesivamente hasta que la longitud del intervalo que tienen sea muy pequeñito, ¿no? y de eso se trata ahora el ejercicio 2 y el ejercicio 3, ¿sí? El ejercicio 2 es que definen una función que se llame mitrisección, que tome como argumentos F, A, B y épsilon que implementa el método de la trisección hasta que la longitud del intervalo que contenga al mínimo sea menor que épsilon, ¿sí? Y su función que debe de hacer después de eso debe de regresar los extremos del intervalo, ¿no? Ya que tengan esa función de mitrisección, tienen que hacer el ejercicio 3 y el ejercicio 3 es que tienen que utilizar esa esa función de mitrisección para encontrar el mínimo global de las siguientes funciones, ¿sí? Entonces tienen tres funciones, que las tres tienen un solo mínimo global, el cual pueden encontrar con su método, ¿no? Y además de que lo pueden encontrar con su método, estas funciones se pueden encontrar su mínimo global analíticamente utilizando los criterios de la derivada que vieron en cálculo, ¿sí? Entonces quiero que también resuelvan esto analíticamente para encontrar la solución exacta y después analicen el error absoluto como función del parámetro épsilon, ¿sí? Del épsilon que es la longitud del intervalo que les pido que tengan, ¿no? Para esto, como su función mitrisección les va a regresar un intervalo en lugar de un punto que sea el punto mínimo, quiero que tomen como solución dada por algoritmo, el punto medio del intervalo resultante, ¿sí? Entonces, bueno, este ejercicio está largo, está complicado, tienen que encontrar los mínimos de estas funciones, encontrar los mínimos analíticos y hacer el análisis del error, ¿sí? Del error absoluto. ¿Qué sugerencia les recomiendo? Pues antes que cualquier otra cosa y antes que hacer todo este show, lo primero que tienen que hacer es graficar las funciones para que encuentren el intervalo AB que contiene el mínimo, ¿sí? Grafiquen estas funciones y vean en qué intervalo es donde está el mínimo, ¿sí? Puede ser simple, puede que no, tienen que graficarlas para encontrarlo, ¿no? Ya cualquier, igual nuevamente, si les surgen problemas o dudas con estas funciones, nos contactan y ya yo los puedo guiar un poco para que sepan por dónde están los mínimos de la función. Entonces, bueno, este método de la trisección es un método general para funciones unimodales, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora nos vamos para el caso de otras funciones más interesantes, ¿no? Vamos a dejar ya del lado el método de la trisección y ahora vamos a pensar en otra clase de funciones. Entonces, supongamos ahora que ya no tengo funciones unimodales que quiero minimizar, sino que ahora lo que tengo son funciones derivables, ¿sí? Yo tengo una función derivable de la que quiero encontrar su mínimo. Entonces, la derivada en general lo que nos indica es hacia dónde crece el valor de una función, ¿sí? O sea, donde la derivada es positiva nos está diciendo que la función es creciente. Entonces, no está diciendo que hacia los positivos la función está creciendo. Si la derivada, en cambio, es negativa, lo que me está diciendo es que la derivada hacia los negativos, o sea, la función es decreciente, entonces si me muevo hacia los negativos la función crece. O lo puedo pensar al revés. Si la derivada es positiva lo que me está diciendo es que como la función es creciente debo de irme hacia los números negativos para encontrar valores más chicos de la función. Si su derivada es negativa, la función es decreciente, entonces me tengo que mover hacia los positivos para encontrar valores más pequeños de la función, ¿sí? Entonces la derivada nos dice de alguna forma, la derivada de una función en un punto nos dice hacia dónde hay que movernos de ese punto para encontrar valores más pequeños de la función, ¿sí? Entonces nosotros podemos usar esa idea para proponer un esquema recursivo para ir construyendo una asociación que se acerca un mínimo, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, o este ejemplo muy sencillo de una función, ¿no? Tiene x cuadrada menos 5x más 6 y su derivada es 2x menos 5, ¿no? Entonces cuando f' es positiva, eso dice que f es creciente y que la función está, hay que irnos hacia la izquierda para que encontremos un mínimo, ¿sí? Cuando la función es negativa, cuando la derivada es negativa quiere decir que la función es decreciente, entonces hay que irnos hacia la derecha para encontrar el valor mínimo, ¿me estoy explicando más o menos? Entonces eso nos puede dar, nos permite construir a nosotros algo que se llama el método de descenso de gradiente, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos un valor xk que está cerca de un mínimo, ¿cómo nos acercamos más a ese mínimo? Pues ¿qué hacemos? Definimos un xk más 1 que sea igual a xk menos alfa veces f' de xk, ¿sí? ¿Por qué menos alfa veces con alfa un valor positivo entre 0 y 1 que llamamos el tamaño de paso? Bueno, pues porque como les había dicho, si la derivada es positiva este paso va a ser negativo y nos va a llevar hacia la izquierda, y si la derivada es negativa este paso va a ser positivo y nos va a llevar hacia la derecha. Entonces en cualquier sentido o en cualquier caso nos estamos moviendo en el sentido opuesto a la derivada, y como nos movemos en el sentido opuesto al signo de la derivada, nos movemos hacia donde la función tiene valores más chiquitos y así nos acercamos a mínimos, ¿sí? Entonces bueno, para poder implementar esta sucesión de irme moviendo como dice la derivada, implemento una sesión recursiva donde tomo al inicio un punto inicial x inicial, donde el primer elemento es un punto inicial, y el k décimo elemento es el k menos 1 menos alfa por f' de k menos 1, ¿no? Y ya. Esto es el método de descenso de gradiente. Me voy moviendo en la dirección opuesta a la de la derivada porque eso me indica hacia donde decrece la función, ¿sí? Obviamente a raíz de que les defino este método podemos trabajar ahora ya con él e implementarlo, que son los ejercicios del 4 al 5, ¿no? Entonces el ejercicio 4 es que define una función mi desgrad, que tome como argumentos f, la función que van a minimizar, x inicial, el punto inicial, alfa y n, ¿no? Entonces eso tienen que implementarlo y tiene que regresar los primeros n términos de la sucesión, ¿no? Para la derivada que tienen que hacer en cada paso deben de aproximarla con una diferencia finita centrada, ¿sí? Y recuerda que para aproximar la derivada con una diferencia finita deben tomar valores pequeños del parámetro h, ¿sí? Si toman valores grandes no va a funcionar, tienen que tomar valores pequeños, ¿sí? Y eso solo es la sugerencia 1, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo como sugerencia porque después los demás vienen otros ejercicios. Ya que hagan eso, ahora viene el ejercicio 5, ¿no? El ejercicio 5 se trata de que ahora utilicen la función de descenso de gradiente para que encuentren los mínimos de las funciones del ejercicio 2, ¿sí? Estas funciones que están acá arriba. Perdón, es el ejercicio 3. Para encontrar los mínimos de estas funciones. Nuevamente les quiero pedirles que hagan el análisis del error absoluto como función de n y que analicen la velocidad de convergencia, ¿sí? Ya que hagan esto, quiero que también repitan esto para distintos valores, si queremos comentarlo, ¿no? Repite esto para distintos valores de x inicial y alfa, ¿no? Y ya que lo repitan para distintos valores de x inicial y alfa, o sea que repitan el análisis del error para distintos valores, quiero que me digan qué relación tiene la velocidad de convergencia con alfa y con x inicial, ¿sí? De una vez les anticipo, en realidad debería ser independiente, no debería depender del valor de alfa ni de x inicial. Lo que sí es que debería, es algo que vamos a anotarlo aquí. Para ciertos valores de alfa, el algoritmo no convergerá. Así, procuren tomar, o más bien procura, tomar valores pequeños, ¿sí? Entonces tengan cuidado con alfa porque no todos los alfas van a converger al mínimo, ¿sí? Puede haber alfas que no converjan hacia allá. Entonces tengan cuidado con eso. Por último, el ejercicio 6 es análogo al ejercicio que había en el método de Newton, ¿sí? El método de descenso de gradiente es también un método muy interesante porque se puede generalizar a funciones multivariadas g de rn en r, ¿no? Quiero en el ejercicio 6 que piensen cómo se podría hacer esa generalización, ¿sí? Quiero que piensen cómo podrían generar el método de descenso de gradiente, pero para funciones de rn en r. Y ya que lo piensen, quiero que me digan cómo se podría hacer dicha generalización, ¿sí? Quiero que me den la fórmula analítica de la sucesión que va a corresponder al método de descenso de gradiente en el caso multivariado, ¿no? Quiero esta fórmula, pero en el caso donde todo, donde la función es vectorial, ¿sí? Obviamente como f va a ser una función que toma un vector, todo debe convertirse prácticamente en vectores, ¿sí? Entonces, bueno, piensenlo bien, no es muy complicado generalizarlo, solo tienen que hacerlo de forma inteligente. Entonces, bueno, esos son todos los ejercicios y todos los temas que corresponden a esta brevísima clase sobre optimización, pero antes de que termine, pues vamos a platicar un poquito de esto de la visión general, ¿sí? Entonces, el área de optimización, optimizar funciones de una variable real, es un área fundamental para la computación, ¿sí? Pero súper, súper fundamental. Todas las áreas importantes de la computación, sobre todo la estadística aplicada y esto que en días más recientes se ha venido a llamar machine learning, dependen de una forma abismal de que se puedan optimizar funciones, ¿sí? Dependen muchísimo. De hecho, casi cualquier problema de estadística aplicada se puede plantear como un problema de optimización, ¿sí? Entonces, bueno, el método que yo les enseñé, que antes le llamaba la trissección, pero el método de la búsqueda terrenaria, es una simplificación que yo pensé que yo me había inventado, pero no me la inventé yo, disculpen, de un método llamado búsqueda de Fibonacci, ¿sí? Para optimización. No les enseñé cómo se hace la búsqueda de Fibonacci porque requiere que sepan mucho más cosas de matemáticas que no me da tiempo de enseñarles, ¿sí? Es más complicado. Por otro lado, el método de descenso de gradiente sí es un método que se utiliza muchísimo, ¿sí? Es un método que se utiliza en todas las áreas que dependen de eso, ¿sí? Hay muchísimos algoritmos y muchísimas cosas que son variaciones o modificaciones del descenso de gradiente que se utilizan en aplicaciones industriales, empresariales, en muchísimas áreas, ¿sí? Entonces, el descenso de gradiente sí es muy importante que lo conozcan y que lo sepan manejar. Bueno, pues creo que eso corresponde a todo lo que les quería enseñar en esta clase sobre optimización. Les comento de nuevo, optimización es un tema muy, muy amplio. No me cabe el tiempo para abordarlo aquí completamente. Si les interesa saber más sobre optimización, pueden tomar una clase de investigación de operaciones que llevan los actuarios o hay algunos cursos por ahí de optimización que llevan los computólogos también. Muchas gracias, cuídense mucho y con esto cerramos esta clase. Estamos en contacto por los canales que necesiten para que nos expliquen sus dudas. Gracias, hasta luego.